Perfecto, vamos a hacerla. La telenovela es aspiracional. Todo lo que tú ves en la televisión que surge de una telenovela es aspiracional. Algunos personajes no tanto. Y este personaje que estoy interpretando ahorita en Médicos es aspiracional y es algo que sí es un regalo para mí muy importante. Interpretó a una madre, una madre que realmente se desprende de todo con tal de que su hijo sea feliz. Lo que llamamos típica madre mexicana. Habemos todos tipos de madre, pero creo que es una madre que la gente se está identificando mucho con ella. Me hacen muchos comentarios respecto a esta persona y creo que es amor. El ser madre es amor puro. Y tengo este personaje que es amor puro y estoy muy agradecida y contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!